Así quedó la cara de una joven de 25 años quien fue herida al parecer por su compañero sentimental. Los hechos ocurrieron en esta casa del barrio Moravia, El Bosque, cuando por lo que sería un ataque de celos, el hombre de 31 años al frente de sus hijos y algunos sobrinos atacó a su pareja. Las cortadas que le hizo fue con una barbera por celos, porque ella le decía a él que ella no quería saber nada de él, que se debieran un tiempo y eso fue lo que se enfureció y le hizo eso, la quería era matar. La víctima, quien tuvo que abandonar su domicilio, denunció el caso ante la Fiscalía, que luego de varios días de investigación capturó por medio del CTI al presunto agresor y lo dejó a cargo de las autoridades competentes. Sí, es un respiro que ella tiene porque así es para que las mujeres que tengan violencia intrafamiliar no se queden calladas. El detenido, quien no aceptó los cargos por el delito de violencia intrafamiliar, fue cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que la mujer agredida se recupera las múltiples heridas en la cara y brazos.